Soy Ignacio Tansi, director de la firma Tansi, y quería comentarle un poco más sobre nuestra sembradora, modelo Special 3 Herdrill. Esta máquina está compuesta por un chasis de siembro independiente y una tolva, un carro tolva que puede ser de tres versiones. El que tenemos aquí es de 12.000 litros con dos compartimentos, pero también la gama la completan dos modelos mayores, uno de 14.500 litros con doble compartimento y el mayor de 16.500 litros y tres compartimentos. Ese carro tolva de 16.500 litros permite hacer siembra con doble fertilización o aplicar más de una semilla a la vez. Bueno, la gama Special 3 Herdrill está compuesta por versiones que van desde los 10 metros a los 14 metros de ancho de labor, con diferentes tipos de espaciamientos, o sea, la máquina es de distanciamiento variable, puede configurarse a cualquier distancia, o sea, las distancias más usuales de las que trabajamos son 17.5, 19.1, 21 y 26 centímetros de separación. El cuerpo de siembra que tenemos aquí es el mismo cuerpo de siembra que equipa nuestras máquinas de granos gruesos, la Special 3 Herplanter y la Special 5 Herplanter. Bueno, sistema doble disco está compuesto por una cuchilla de corte de 18 pulgadas, el vástago es de 44 milímetros, también el más grande del mercado para evitar torceduras, la cuchilla turbo es de 18 pulgadas y el brazo que acciona la cuchilla está montado sobre rodamiento. Luego si vamos para atrás, lo que tenemos es un doble disco plantador de 16 pulgadas, doble rueda niveladora con control de profundidad. Control de profundidad se hace totalmente rápido, se acciona con dos dedos. El brazo de la rueda niveladora está montado sobre doble rodamiento. Luego tenemos bajada de fertilizante dentro del mismo cuerpo de siembra. Esto se utiliza más que todo cuando ponemos los kits de granos gruesos que tenemos aquí en el dosificador, entonces bajamos el fertilizante por la línea. Acá tenemos la bajada de semilla con un tubo de caída curvo. Lo que respecta a la rueda tapadora, también es la única máquina del mercado que está montada sobre rodamiento. Y tenemos tanto regulación de presión como de ángulo de ataque. Luego aquí tenemos la famosa cola de castor, que esta acá puede ser reemplazada también por una rueda pisagrano. Bueno, el cuerpo está construido totalmente en acero nodular fundido y como les dije es un cuerpo de siembra de granos gruesos. Entonces cuando queremos convertir esta máquina en una máquina multipropósito, sabemos que el desempeño que va a tener la máquina va a ser el mejor en su tipo. Muchas marcas, la mayoría de las marcas que están en Argentina, o sea, tienen dos modelos de cuerpo de siembra. Tienen un cuerpo de siembra económico de granos finos, que generalmente son fabricados en chapa, montados sobre bujes, cuerpos livianos. Que cuando le pones un dosificador para hacer granos gruesos no tienen buen desempeño. Nosotros no quisimos escatimar en costos y bueno, decidimos ponerle lo mejor que tiene Tansy, que es su cuerpo de siembra de granos gruesos. Así que por eso, como se los dije, lo que ven aquí es un cuerpo de siembra de granos gruesos sin el dosificador. Esta máquina puede equiparse con dosificadores monogranos, ya sea a placas, mecánicos o neumáticos por vacío. Lo que es neumático por vacío, trabajamos con dos marcas, Mattermac o Precision Planting. Podemos equipar una barra, por ejemplo, si tendríamos un espaciamiento aquí de 26, podemos equipar la barra para hacer soja con dosificadores intermedios a 52. Podríamos equipar, si tenemos un espaciamiento de 17,5, toda la barra trasera para hacer trigo a 17,5, con toda la barra trasera luego hacer soja a 35 y anulando dosificador de por medio hacer maíz a 70. O sea, tiene múltiples configuraciones. O también se puede equipar, que también tenemos muchos clientes que equipan la totalidad de la máquina con dosificadores monogranos. Bueno, lo que logramos con eso es que con una sola máquina podemos sembrar todo tipo de cultivo y sembrarlo bien, de la mejor forma. O sea, yo lo que siempre le digo a los clientes es que lo que tenemos aquí no es una máquina de grano fino con kit de grano grueso, sino lo que tenemos es una máquina de grano grueso sin dosificadores. Y tenemos la mejor performance del mercado en este tipo de máquinas. Cuando decíamos equipar la sembradora con kit de granos gruesos, tenemos tres opciones. Una de ellas es Precision Planting. Este es el dosificador BZ de Precision Planting con el sistema de motor eléctrico. Nuestra sembradora tiene un sistema de acople rápido, lo que hace que pasar la máquina de grano grueso a fin no sea muy sencillo. Fíjense, con solo esta tarea ya tenemos el dosificador instalado y luego tenemos que instalar las mangueras con acople rápido. El chasis de la especial 3er drill es el más fuerte en su tipo. Bueno, como pueden ver, está compuesto por tres secciones. Tenemos una sección central y dos alas montados sobre doces neumáticos de alta flotación. Todas las sembradoras de Tansy cuentan con rodados duales. La gran ventaja es tener un chasis independiente porque hay muchas marcas que para ahorrar en neumáticos evitan toda esta línea de neumáticos y acoplan el chasis a la tolva. Eso es lo que produce gran compactación en los neumáticos delanteros. Bueno, Tansy tiene chasis totalmente independientes. La estructura está compuesta por tubos de 200 milímetros de helado, o sea, un tubo 200 por 200 de 12 milímetros de espesor. O sea, al comprar un equipo Tansy puede utilizar la tolva luego con otro chasis de siembra. Es muy común tener un chasis de siembra para granos finos. Puede ser sistema monodisco, un chasis sistema doble disco sin dosificadores y luego tener otro chasis de siembra para granos gruesos, utilizando siempre la misma tolva. Bueno, cuando vayan a realizar su próxima inversión en una sembradora, tengan en cuenta las ventajas que tiene Tansy sobre la competencia, el sistema de tolva independiente, la gran autonomía, tenemos la mayor autonomía del mercado, hasta 16.500 litros, los chasis extremadamente fuertes, pesados, con gran cantidad de neumáticos y el mejor cuerpo de siembra del mercado. Por eso no todas las máquinas Air Drill son iguales. Y marcamos una diferencia a través de los años.